qué tal gente aquí estamos de regreso con otro nuevo vídeo para el canal esta vez voy a enseñar cómo activar amazon prime en tu smart tv que ya venga de fábrica amazon prime y si no también en los apartitos de tv box creo que es que se llama y más que nada también te sirve para activarlo en tu smart tv y también para registrar otros dispositivos en la misma cuenta y lo puedes poner en si tienes smart tv lo puedes poner creo que está en tres teles sin nada más que agregar comencemos el primer paso que vamos a hacer es nos vamos a amazon prime en nuestra smart tv le vamos a dar en identifícate una vez ya dado ahí nos va a arrojar un código ese código nos vamos a ir a amazon prime vídeo y nos vamos a loguear si no tienen cuenta pues se crean una es fácil de hacerlo una vez ya entrando a su cuenta vamos a ir a cuenta y configuración una vez ya estando aquí nos vamos a ir a mis dispositivos una vez ya dos mis dispositivos vamos a dar registrar otro dispositivo y como pueden ver aquí el aquí les aparece un ejemplo de un código vamos y vamos a nuestra televisión vamos a anotar el código y lo vamos a meter aquí por ejemplo a mí puede ser esta una cuatro vamos a dar registro dispositivo y ya va a quedar registrado si tienen dos televisiones si tienen otra televisión pueden hacer lo mismo van amazon prime identifícate en cáteles les va a salir diferente código para que no vayan a pensar que va a ser el mismo le dan aquí le dan registrar y lo registran y ya no me he estado aquí vamos a ir a se les va a aparecer aquí así como a mí smart tv tv juan smart tv y como pueden ver también se pueden los aparatos de tv box o de total play o de easy o cualquier otra que tengan como pueden ver aquí dice total play set up box juan y el dispositivo ese ese es un pequeño tutorial si no sabías cómo hacer cómo la activamos ampere en la televisión pues ya lo sabes es una manera muy fácil de hacerlo y si te gustó este vídeo déjanos un like déjanos tu comentario y de mi parte es todo y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo